Bien, buenas tardes. Somos el Grupo de Investigación y Producción en Diseño de Exposiciones. Patricia Real Fierros, adscrito al Centro de Investigación y Producción de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué relación tienen las escuelas y los museos? Yo, desde que tengo el grato gusto de participar en museos, siempre he tenido bajo mi almohada un libro muy interesante de Stingald Doroqui, que se llama Museos y Escuelas, dos museos para educar. En este libro se definen cuáles son las características y las oportunidades más interesantes que un museo y una escuela puede llegar a realizar. Y creo, evidentemente, que con el paso del tiempo, porque este es un libro de alrededor de 1996, con el paso del tiempo la situación, los museos, las escuelas, también se han estado transformando, pero sigue la esencia en esa relación. Evidentemente, efectivamente, el museo es un espacio educativo, cultural, que tiene como fin el desarrollar actividades de vanguardia, en este caso el Museo Yancuí. Nos interesa mucho ofrecer experiencias lúdicas y significativas en ciencias, artes, diseño y sustentabilidad para reconocer la diversidad cultural y creativa de la Ciudad de México a través de los espacios con los que contamos, a través de las actividades y los procesos de interacción generados mediante el diálogo principal. Nos interesa mucho la convivencia y nos interesa también mucho el diálogo con las escuelas. En este punto, pues nosotros ya hemos realizado algunas actividades para ir fortaleciendo este diálogo con las escuelas, de tal manera que las escuelas de nuestro entorno tomen al museo como un espacio significativo para ellos, tanto para estudiantes como para docentes. Hemos estado teniendo ya un montón de trabajo con algunas de ellas, sobre todo lo de bachillerato, para que asumamos un compromiso conjunto para los próximos meses. Súper, creo que sí es como relevante, ¿no? Que la relación un poco va como de tener estos recursos educativos, brinda estos recursos educativos que nos ayudan a complementar como la formación integral de las personas. Entonces, muchas gracias. Y en ese sentido, nos gustaría saber, ¿cómo podemos fortalecer estos vínculos? Sobre todo, digamos, ahorita con un museo de reciente creación. Bueno, nosotros como museo nos interesa mucho la difusión del conocimiento, la creación de experiencias significativas para nuestros visitantes, y también el fortalecimiento de una relación con nuestra escuela, de tal modo que, por un lado, nos visiten los docentes y los estudiantes, así como sus familias, y por el otro lado, tenemos la intención de crear programas de colaboración conjunta, particularmente con docentes, en cuanto a la divulgación de la ciencia y la parte y la humanidad. Esto es algo que, en lo particular, en el Museo Yanquí nos interesa mucho, ya que con ello nosotros quisiéramos tener un espacio dentro del territorio de Icapalapa que nos permita volcar todas las experiencias. En el museo contamos con un espacio que vamos a dedicarle a los jóvenes, le llamamos el pabellón Arrestipe. Este espacio va a estar dedicado al diálogo, a la generación de ideas y a la generación de programas que salgan justamente del interés de estudiantes y docentes, por lo cual, pues, nos estamos invitando ya de manera muy específica a que nos visiten para generar algunas actividades en común. Pero también nos interesa el apoyo de las escuelas para conocer aspectos muy significativos. Nosotros tenemos como un tema fundamental temático el cambio primático dentro del museo y nos interesa conocer mucho la percepción de los docentes y los estudiantes sobre este tema. La Ciudad de México ha desarrollado en los últimos años una cantidad extraordinaria de equipamientos, sobre movilidad, sobre energía y sobre transporte, de tal manera que nos estamos interesados en que este tema también se vuelque alrededor de los espacios educativos con los que cuentan. Ya que nosotros somos un museo adscrito a la Secretaría de Cultura. y nos interesa mucho justamente tener una percepción de lo que los docentes y los maestros tienen al respecto de tal manera que podamos organizar algunas actividades posteriores en conjunto sobre este y otro tema, como también puede ser desarrollo sostenible, sobre biodiversidad, etc. Y otro vínculo que nos interesa mucho de la escuela también es el de ampliar nuestro posicionamiento dentro de la comunidad a sumando proyectos que interesan mucho a la escuela, sobre todo en divulgación de la ciencia y la tecnología. Excelente, pues muchísimas gracias. Creo que ahorita la explicación sobre estos vínculos ha sido fundamental porque a veces, digamos, como que separamos esta acción del aprendizaje, como dos cosas diferentes, una en la escuela y una en el museo, y creo que pueden tener un vínculo muy importante. Eso es por lo menos lo que tratamos también de hacer dentro del grupo de investigación, que el museo también tenga, de alguna manera, un nicho como campo de experimentación para nuestros estudiantes, que observen los museos y sobre todo la palabra o el concepto que nos está compartiendo, que son experiencias. Hoy en día creo que lo más importante también en un museo y en una escuela, digamos, a nivel educativo general, lo que tratamos es que haya buenas experiencias, por supuesto, aprendizajes significativos, para que los alumnos tengan cada vez mayores herramientas, más oportunidades, formas distintas de aprender. Y creo que un museo como el Yankuik puede potenciar muchísimo este vínculo, sobre todo el que podamos relacionar mucho de los aprendizajes que se dan solamente de manera teórica en un aula, pues también pasarlos de manera práctica en un museo, ¿no? Entonces creo que lo que nos comenta es muy interesante y que tanto las escuelas como los museos debemos potenciar y hacer que estas sinergias siempre convivan para que cada vez más gente de otras latitudes, en este caso en Iztapalapa, ¿no? Y nosotros que estamos en Xochimilco, pues podamos tener un punto de encuentro, podamos incluso dialogar sobre temas tan importantes como el medio ambiente, como cuestiones de reciclaje. Para los artistas es muy importante revisar estos temas, ¿no? Porque de repente parecería que el arte y el diseño están muy alejados de estas cuestiones medioambientales y son sumamente importantes y estamos también trabajando y preocupando, ¿no? Preocupándonos para tener respuestas a estas problemáticas que aquejan no solamente nuestra ciudad, sino el mundo entero, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos todo esto. Les doy la palabra al doctor Benjamín, también quiere hacer una pregunta. Me quedo pensando en el territorio que ubica al Museo Yanguik, que es un espacio muy rico culturalmente hablando, porque pues está cerca de una secundaria, de un bachillerato, hay universidades muy cerca del propio museo, ¿no? La UAM, y además de otros modelos de educación no formal, como pueden ser las utopías y los pilares que están, de hecho hay un pilar, ¿no? Un pilar es dentro de Yanguik. Entonces, en estas discusiones como de las relaciones de las escuelas y los museos, y esto que mencionaba Gaby, de la relación con los artistas, que hoy en día también se, bueno, que ya tienen bastante tiempo problematizando esta idea de los problemas medioambientales y que hoy estamos hablando de arte y diseño sustentable. ¿Usted cuál cree que sería la forma o el vínculo que una facultad de arte y diseño como la nuestra pueda vincularse con un museo como el Yanguik? Bueno, lo particular parece que una facultad de esas características tiene mucha presencia en nuestro museo. Nuestro museo, con la temática que tiene, está ávida de tener experiencias y nuevos contenidos, de realizar gestión también con creadores, con diseñadores. Entonces, nos interesa mucho conocer el entorno y por ello vamos a conocerlo de una forma mucho más práctica para que los visitantes a nuestro museo pues siempre tengan experiencias más atractivas. Estamos hablando justamente de temas de diseño que pueden ser tan extraordinarias como sumar una nueva experiencia museográfica interactiva o inmersiva para que ocupe un espacio en nuestra sala. Nuestro museo en este momento tiene salas que están dirigidas justamente a experiencias inmersivas, museográficas, y tenemos una sala de diálogo y acción. En cada una de ellas tratamos de discursos de relación entre sí para que el tema de cambio climático, el interés con la biodiversidad y el medio ambiente se manifiesten. Pero también necesitamos que nuestros visitantes tengan claro que estamos en la Ciudad de México y que nos interesa conocer lo que hay en la Ciudad de México. Entonces, cuando hemos tenido la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto, inmediatamente quisiéramos que por unir a gente como ustedes porque ustedes están abiertos también a compartir experiencias para desarrollar estas nuevas acciones que vamos a mostrarles a nuestros visitantes. Entonces, yo resumiría que ninguna colaboración de esta naturaleza, una universidad, pues puede ir en cuanto a la participación con nosotros en relación con contenidos, en relación con diseños de la ciencia, diseños también ya muy precisos en donde se ocupe la tecnología en todos los aspectos, en conjunto de conocimientos, y sobre todo también nos interesa mucho contar con experiencias en las universidades respecto a la apropiación de nuevos públicos. Por eso nos interesa también iniciar más adelante encuestas que nos hablen sobre temas críticos para saber qué tipo de materiales o contenidos vamos a ofrecer a nuestro público. pero sobre todo pues nos interesa esa labor investigativa que tienen las universidades para abrir nuevas expectativas en conjunto con nuestro visitante. Entonces, pues me parece que puede ser muy, muy bueno que tuviéramos más adelante algunas reuniones, algunos encuentros en donde podamos ofrecer lo que nosotros sabemos lo que queremos y tal vez a través de de sus colaboradores sus estudiantes sus profesores investigadores pudiéramos llegar a completar nuestro programa de interés. Muy bien, pues sí, es vital la visión integral que que debe de haber por un lado igual arte y diseño pero también con esta visión para el planteamiento y desarrollo de proyectos de manera integral con con la ciencia la tecnología y el medio ambiente como como bien nos menciona para la creación de de experiencias y que pues bueno esa es una de las misiones y visiones que tiene el seminario ¿no? como formar al estudiantado en diseño de exposiciones de manera integral vinculando la gestión la curaduría la investigación la museografía y y pues bueno que también nos estamos sumando a los planes de trabajo de la del director de la facultad de arte y diseño que también está pensando en en el arte y el diseño sostenible que también es algo que que tenemos que empezar a considerar con con bastante urgencia ¿no? para para un mundo mejor entonces pues bueno muchas gracias a ustedes muchísimas gracias por por tener esta oportunidad de comentar algunos aspectos que pueden unirnos aquí y en adelante de la zona de los de los moscados unirnos y y y Gracias por ver el video.